Audómar Ahumada Quintero nació en Casablanca Guasave, una comunidad pequeña al norte de Sinaloa. Ahumada Quintero militó toda su vida en la izquierda, desde su llegada a la casa del estudiante de la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde estudió la licenciatura en economía y se convirtió en uno de los líderes más entusiastas del movimiento estudiantil. Fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa de 1985 a 1989, con apenas 35 años. Fue el 34º rector rosalino. Al asumir la rectoría de esta más que centenaria institución, exhortó a la comunidad universitaria a esforzarse por la superación académica, luchando por alcanzar un balance autocrítico, responsable y sereno que sirviera como base de sustentación de la plataforma de lanzamiento de las medidas alternativas para superar las deficiencias existentes. Buscó impulsar una nueva definición de vida académica universitaria, mediante la concertación de lo plural y la implementación de fórmulas adecuadas para dirimir los inconvenientes que restaban fluidez a las relaciones con la administración pública y revisando intensamente estructura y política académica de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Durante su rectorado, en el nivel medio superior, alcanzó un total de 29 bachilleratos funcionando en 44 planteles y preservó el nivel académico distintivo del bachillerato con la ayuda de la Dirección General de Escuelas Preparatorias. En este periodo rectoral, la población estudiantil ascendía a más de 80.000, de los cuales 33.172 cursaban nivel superior en 22 diferentes escuelas profesionales y estaban distribuidos en las 32 carreras. Asimismo, durante el rectorado de Audómara Humada Quintero, la actividad académica se vio fortalecida mediante la colaboración e intercambio interinstitucional. Esto permitió que docentes e investigadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa tuvieran la oportunidad de establecer contacto y cotejar experiencias con otros centros de estudio, que iban desde el sector público al sector privado. Audómara Humada Quintero, además de haber sido rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa en el periodo 1985-1989, fue miembro de la Comisión Impulsora para la Fundación del Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ESPIWAS, en 1975. De la misma manera, fue miembro del Partido Comunista Mexicano, del Partido Socialista Unificado de México, del que fue secretario general del Comité de Sinaloa, y además se integró al Partido de la Revolución Democrática. Fue candidato del Partido Comunista Mexicano a la Presidencia Municipal de Guasave, diputado federal y además fue el primer diputado de izquierda en el Congreso de Sinaloa por el Partido Socialista Unificado de México. En las elecciones del 2004, fue candidato del Partido de la Revolución Democrática a la gubernatura de Sinaloa. En el Servicio Público Gubernamental, fungió como director del Instituto de Capacitación en Sinaloa durante el sexenio de Mario López Valdés, y recientemente, el pasado mes de agosto del 2020, fue reelegido como presidente del Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa. Audó Marahumada Quintero falleció el domingo 8 de noviembre del 2020, dejando una huella imborrable en la historia y memoria de la Comunidad de la Universidad Autónoma de Sinaloa.